Juan Bustillos era director del seminario Impacto. Hace unos instantes se dio a conocer que el director y dueño del seminario Impacto, Juan Bustillos, lamentablemente se quitó la vida En una carta que escribió Bustillos antes de morir, se dirigió a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, para informarle su decisión de quitarse la vida en razón de que ya no pudo hacer frente a sus problemas económicos. Querido hermano, perdona que acudo a ti para comunicar mi decisión de quitarme la vida, en razón de que ya no pudo hacer frente a mis problemas económicos, ni siquiera los gastos inmediatos. Te dejo este mensaje porque eres el único en quien confío del gobierno para dejar claro que ninguna otra razón existe atrás de mi muerte. Continúa el texto, soy yo quien decidió hacerlo, te ruego sea tu gente la que llegue antes que nadie a mi oficina, ubicada en Ceilán 517, Colonia Industrial Vallejo, a realizar lo que corresponda. Finalmente le hace saber que deseaba ser cremado y de antemano se disculpó por acudir a él. Mi decisión es ser cremado una vez la autoridad concluya lo que tenga a bien. Perdóname por acudir a ti en esta circunstancia, pero es la única manera que tengo de evitar especulaciones sin fundamento. Se trata de una decisión personal. Con mi gratitud, Juan Bustillos. Hasta el momento, Omar García Harfuch no ha hablado al respecto. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.